Uno de los pasos más importantes cuando empezamos astrofotografía y que darán un notable salto de calidad en tus astrofotografías es el usar autoguiado. Solo de ese modo podemos conseguir la precisión necesaria para mantener, durante todo el tiempo de exposición de cada toma, las estrellas en el mismo sitio exacto, evitando el efecto de rotación de la Tierra o el error periódico de nuestra montura. Cuando empezamos, este equipo de autoguiado suele consistir en un pequeño tubo guía y una cámara planetaria. Pero dependiendo de la distancia focal de nuestro equipo principal, requeriremos de un tubo guía con más distancia focal o menos para unos óptimos resultados. Pues el guiado con un equipo de 1000 mm de distancia focal será mucho más crítico que el guiado con un equipo de 300 mm de distancia focal. Y no es el mismo tubo guía que necesitaremos para un caso o para otro. Pero, ¿y si te dijera que hay un sistema de guiado que no necesita tubo externo y que se adapta a cualquier distancia focal que le pongas? Pues hoy probaremos y hablaremos del OAG, Off Axis Guider o guía fuera de eje. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Mientras que un tubo guía recolecta su propia luz para realizar el guiado, una guía fuera de eje aprovecha la propia luz del tubo principal mediante un prisma ubicado en el tren óptico, antes de la cámara y antes de los filtros, enviando parte de esa luz a la cámara guía. De ese modo, el guiado se hace a la misma distancia focal que el propio tubo principal, con más precisión y sin ocupar tanto espacio como un tubo guía. Aún así, igualmente necesitaremos de la cámara guía, pero esta vez irá montada en la guía fuera de eje. Una de las ventajas de ir con un tubo en paralelo es que podemos enfocar el tubo guía independientemente sin problemas, pero con la guía fuera de eje, al ir montada en el mismo tren óptico el enfoque será diferente y algo más complicado. Pero no me quiero adelantar tanto, vamos a ver este OAG de la marca ZWO y vamos a ver la cámara específica para guiado que he adquirido para mejorar mi setup. Veremos el montaje y posteriormente subiremos para ver el tema del enfoque y comprobar el seguimiento que nos da. Básicamente la caja incluye el propio prisma con el acople al tren óptico y distintos adaptadores. La cámara guía escogida ha sido la ASI 290MM Mini. Esta versión de la 290 conserva el mismo sensor monocromático de Sony, el IMX290, con un tamaño de 5,6 x 3,2 mm y un píxel de 2,9 micras. La versión mini pesa la mitad que la ASI 290 normal, con solo 60 gramos, con casi la mitad de diámetro y USB tipo C. Actualmente la diferencia de precio es mínima entre la versión mini y la monocroma normal, por lo que si la vamos a utilizar para planetaria siempre será mejor escoger la versión normal, pues tiene más FPS y USB 3.0, aunque hoy en día tendríamos incluso mejores opciones para este propósito. Acordaros que si queréis comprar cualquiera de estos accesorios lo podéis hacer en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis algún descuento. Cuando usamos un tubo guía, este dependerá de la distancia focal del tubo principal, intentando respetar una proporción mínima de un cuarto de esta. Es decir que si tenemos un Newton típico F5 de 200 mm de apertura por 1000 mm de distancia focal, nuestro tubo guía deberá tener al menos 250 mm de distancia focal. En mi caso tengo un tubo guía de la marca Lunático de 230 mm, por lo que me va perfecto para mi tubo Newton de 800 mm de distancia focal. Por otro lado, tanto para el 76 de DPH de 341 mm como para el ACL 200 de 200 mm, tengo el tubo guía mini de ZWO de 120 mm, siempre intentando mantener esa proporción mínima para asegurar un guiado preciso y adaptado a la focal. Pues la ventaja principal de disponer de una guía fuera de eje será que lo montemos en el tubo que lo montemos tendremos relación 1 a 1, es decir, inmejorable, por lo que obtendremos el mejor guiado posible, pues siempre estaremos guiando la distancia focal del tubo principal, y cualquier pequeña variación y corrección se realizará mucho antes que si utilizáramos un tubo guía más pequeño. Además, al ir montado en el tubo principal, evitamos flexiones de tener el tubo en paralelo y su peso extra. Pero no todo va a ser tan bonito, si no todos iríamos con guía fuera de eje. Veremos si hay contras un poco más adelante, si es que los hay. Como mis cámaras son ZWO y la guía fuera de eje también, solo tenemos que ir a la página de ZWO de mi cámara principal y ahí nos viene el esquema de cómo montar el tren óptico para tener los 55 mm habituales de backfocus. Cuando tenemos lentes correctoras, aplanadores, correctores de coma, etc., hay una distancia a la que se debe poner el sensor de la cámara para tener el óptimo punto de enfoque. Ese punto habitualmente suele ser a los 55 mm. En el caso de mi corrector de coma para el Newton, como del reductor aplanador del 76 de DPH o el propio ACL200 de la marca Askar, son esos 55 mm, por lo que me viene ideal para montar una sola configuración para todos los setups. Afortunadamente, tanto en la configuración que tengo con la Asi 533 MC Pro como con la Asi 294 MM Pro, el montaje implicará simplemente cambiar el espaciador de 16,5 mm por la guía fuera de eje con la cámara guía, o eso marca el esquema de montaje de la marca ZWO. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Mientras con la Asi 533 MC Pro sí tenemos esos 55 mm, con la rueda portafiltros y la Asi 294 MM Pro tenemos 56 mm. Así que quizás debamos cambiar ese espaciador proporcionado de 11 mm y debamos adquirir uno por nuestra cuenta de 10 mm. Pero por ahora vamos a probar la Asi 533 MC Pro sin rueda portafiltros, por lo que vamos a tener esos 55 mm. Una vez montado el setup solo nos queda subir a probarlo, ver cómo conseguimos el enfoque de la cámara guía y probar el guiado resultante. Así que vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 No hay ningún filtro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.